¿Qué es la propuesta de Coalición Canaria de incorporarnos al grupo de gobierno en el Cabildo Insular de Lanzarote? No solamente en el Cabildo Insular de Lanzarote, sino en todos y cada uno de los municipios conforme a la regla que ha manifestado claramente el pueblo de Lanzarote. Por lo tanto, este pacto, sí, efectivamente, el Comité de Dirección del Partido Popular así lo estima, no supone en ningún caso renunciar al pacto global y el pacto insular que se ha planteado y que hemos propuesto a Coalición Canaria. No creo que el Comité de Dirección, yo creo que sobre las 12, 12 y media, pues ya tendremos ese acuerdo del Comité de Dirección y a partir de ahí ya daremos cumplida cuenta a los medios de comunicación. El pueblo de Lanzarote se merece también que nosotros, que no haya dudas sobre la intencionalidad del Partido Popular de pactar con Coalición Canaria conforme a la voluntad de los ciudadanos. Y creo que es un paso hacia adelante para decir al pueblo de Lanzarote que las palabras son reales, que estamos hablando de manera seria, que hemos apostado porque se respete la voluntad del pueblo en cada uno de los municipios y del pueblo de Lanzarote. Y esto es un paso, digo, creo que es importante para decir al pueblo de Lanzarote que nosotros seguimos manifestando nuestra propuesta, que nuestra propuesta es la que refleja claramente la voluntad del pueblo de Lanzarote y de cada uno de los municipios. Y bueno, es un paso hacia adelante, pues para que efectivamente quede clara nuestra postura como Partido Popular sin que dé lugar a ningún tipo de dudas. La Coalición Canaria tiene la intención de que efectivamente, al igual que exige que no se vulnere y que se respete la decisión del pueblo de Lanzarote apoyando a Pedro San Ginés como presidente Alcabildo, igual que exige también que se apoya a Osvaldo Betancor, la decisión del pueblo de Teguise para que sea el alcalde, yo creo que Coalición Canaria lógicamente va también a apoyar la decisión del pueblo de Arrecife, que es que Cándido Reguera sea el alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. No entendería, por lo tanto, exigir otro tipo de legitimidad cuando no es capaz de respetar la legitimidad de los demás. Por lo tanto, yo creo que Coalición Canaria va a ser un partido responsable, va a plantear la estabilidad que prometieron durante la campaña electoral. Y reitero, igual que si es tan legítimo que Osvaldo Betancor sea alcalde porque es la fuerza política más votada en Teguise, si Pedro San Ginés sea presidente del Cabildo, creo que ellos lógicamente van a exigir la misma legitimidad que Cándido Reguera para ser alcalde y apuesto claramente que Coalición Canaria lógicamente también va a respetar el pueblo de Arrecife. Lanzarote ha sido una isla que ha estado gobernada fundamentalmente por el Partido Independiente de Lanzarote y por el Partido Socialista, nunca por Coalición Canaria y por el Partido Popular. Creo que los ciudadanos de Lanzarote han votado alto y claro qué es lo que querían, querían un cambio de ciclo político y el cambio de ciclo político viene únicamente dado por Coalición Canaria y el Partido Popular porque es que el PIB y el PSOE son los que han gobernado prácticamente los últimos 25 años. Por lo tanto, creo que es claro, nosotros los intereses tenemos que trabajar únicamente y exclusivamente no por los intereses regionales, que también, sino fundamentalmente por los intereses de nuestra isla. Lanzarote está en un momento, tiene unas circunstancias económicas, políticas y sociales complicadas y por lo tanto de responsable es dejar intereses partidistas y personalistas a un lado, mirar y respetar por primera vez cuál es la voluntad del pueblo de Lanzarote, que es el Pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Gracias por ver el video.